Ok, bros, creo que estoy en vivo Si es así, bienvenidísimos a otro stream, gente Y esta vez estamos con Fortnite Porque Un momento, un momento Recuerden que hace un tiempo quitaron El modo competitivo sin construcción Y que dije, no, joder, no puede ser esto Y me puse re mal Pues La conexión va mal Eh, joder, pu ¿Y por qué la otra va bien? What the fuck Eh, RxD, men What? Joder, qué raro, ¿no? No me jodas, viejo Gente, es que acabo de mirar una cosa Y es que Hubo un pequeño problema con respecto a la conexión Porque, bueno, a esta hora es un poco normal Con Jude, ¿me estás jodiendo? ¿Y la otra va bien? Joder Hola, vergu Espera, si pauso esta otra jala Gente, les comento una Claro, aquí me están viendo por kick, ¿listo? Les comento una cosa, gente Y es que pasó algo muy raro Y es que en la transmisión que estoy haciendo en YouTube Porque hago doble transmisión A estas horas, a veces La conexión va mal Y yo juraba Realmente juraba Que era por el internet Pero Y lo creía mucho De verdad, de verdad Lo creía muchísimo Pero es esta hora nomás En otras horas del día va muy bien A otras horas Pero juega la cara por internet Lo juraba Realmente lo juraba, güey Y resulta Que La transmisión de YouTube Sí fue mal Pero La transmisión Por Kick Está yendo perfecto Literalmente no puedo estar más impactado En plan Sí va bien, ¿verdad? Voy a estar más impactado En plan Sí va bien, ¿verdad? Voy a estar más impactado En plan Va bien Fuck Fuck Eh O sea, sí Va bien Por kick va perfecto No hay ningún fallo Y como gente YouTube me falló ahorita Pues no puedo hacer stream por YouTube Pero sí por kick Tiene sus ventajas, viejo Tiene sus ventajas, men Entonces Sería este stream que voy a hacer Ahorita sería exclusivo Para Para kick, ¿sabes? Qué loco, ¿verdad? Eh Pero ¿cómo? Tengo que avisar a la gente de YouTube, viejo Sí, yo sí tengo que avisarles, men Eh Eh, eh, eh Denme un segundo, por favor Pues sí, viejo Porque YouTube fue mal, viejo No es mi culpa, YouTube O sea, yo quería hacer streaming también contigo, YouTube También quiero hacer streaming Pero, viejo Que no No me estás permitiendo Y si no me lo permites Pues tengo que hacer streaming, men Debo hacer streaming Y pues si no me lo permites tú Pues Voy a otra plataforma Y de otra plataforma, viejo O sea, en plan Mira Cuando vaya mal el pinche de YouTube Pues voy pa' kick XD, güey Bastante XD Eh Hola Ah, viejo Pero también tengo que notificar a la gente Porque muchos Pues la mayoría no están aquí en mi canal De kick Así que no van a ser notificados Debo notificarles, gente Entonces, espérame Voy a Debo Poner en privado La El streaming que se lanzó en YouTube Pero pues porque falló, güey En plan Uff Cosas como esa de YouTube Verga, güey Eso Te quita que Que, ¿sabes? Esos fallitos Nope Entonces lo pones en privado Y voy a gente que le interese Pues notificar que Estoy Dice Edu Hola, bro Bienvenido Enix oficial Hola, Edu, bro Bien, bien Tú sí fuiste notificado Lo bueno Pero espera Tengo que notificar a la gente de Discord Y a la gente de De YouTube Iba A hacer Stream En YouTube Y Que Pero El de YouTube Halo mal Así que Estoy en Directo Directo Gente Y el que más preparo Es el de YouTube Viejo En Kik O sea que No es mi culpa En plan No es mi culpa Iba a hacer Stream En YouTube Y Kik Por eso YouTube Halo mal Tengo que corregir Autografía Me cago en todo O sea Quiero hacerlo rápido En plan Halo mal Así Así que estoy En directo En Kik Y tengo que poner el link Viejo Si no mucha gente dice Mira Que pereza Tener que ir a ver Donde será Mira Les pongo facilito Les ponemos el link Gente Control C Bla 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 Y Se lo ponemos Gente Voy a poner la miniatura Porque Por lo menos Pondré la miniatura Para que me Lleva la atención Un poco Ahí está Guardar vista previa Bla 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 Guardar vista previa Joker En YouTube YouTube bro No me castigues Yo de plataforma Quise hacerlo Pero no Jalao bien Viejo Así que No es mi culpa No es mi pinche culpa Ahí está gente Bueno Unos notificados Voy a notificar Ahorita por Directo En Ya que No Y ponemos link De kick Torre gente Ponerse de inicio En streaming De este inicio Tan ajá Pero pues Toca notificarles Si no viejo Si no Mucha gente Quizá capaz Que ya vea el streaming Se lo va a perder Entonces Pues toca Toca notificarles Viejo Para quien quiera verlo Cerramos La plataforma De YouTube Se me hace raro Viejo Estar solo En una plataforma Y que sea Kiki Viejo Que no sea YouTube A verga Se me hace re raro En Kiki Notificó bien Es que viejo No sé Sé que notificó bien Viejo Sé que notificó bien Porque Eh Otra cosa ¿Sabes? ¿Algo más agradable Para Con OBS? Así Perfecto Ahí jala Bueno Intenta Comer lo mejor Que pude Gente Y lo más rápido Posible Ah Se mira bien Maldito No se mira bien Odio Se estresa El wey En plan Aquí Si vea así Claro Pero me tapa Lo Bese Fuck Pero como pudieron Más para allá Es que a esta vieja Le falta esa ventana No ¿Qué putas dice? Me cago en todo Un sondajete Me estoy tardando Un chingo Dios mío Que no se note Que Que soy nuevo en Kiki Gente Que no se note mucho Ajá Que no se me note tanto Pero yo una vez Hice una jugada Que me salió bien Fue que hice Correr esto Y aquí escribir mucho Y me corría la pestaña Para un lado Ajá Macrem la corrió toda Pero Algo me corrió Algo me corrió Sirve 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 Eh Si yo creo que hay ya Gente puede leer bien ¿Listo? Perfecto Tocó todo muy Repentino Gente Ya lo notaron Tocó muy Todo al momento Hay un problema Pues soluciona lo viejo Ya lo solucionamos Creo que se escucha por lo menos Me miran Perfecto Me escuchan bien Edda está aquí Hola bro Bienvenidos Aquí si gente Vamos a jalar pues Exclusivamente con kick ¿Listo? Exclusivamente con kick ¿Por qué? Porque así tocó viejo Porque a estas horas streaming YouTube no le gusta ¿Por qué? Ni fucking idea Pero si llegas hasta esta hora Desde antes No jode Todo muy raro gente Entonces Vamos con Clasificatoria Nope Para calentar Listo en solitario Ok gente Jugando Blablabla Dice Edu Acá entre nos Enix jugaste antes de stream O sea No Ayer quería jugar Pero no No jugué al final Pero O sea Si jugué una Fue por una prueba De rendimiento Pero no fue No fue Clasificatoria Simplemente fue Es una partida normal bro O sea en plan Una partida de las Sabes de las de Ajá como esta No clasificatoria Dem segundo Silencio El pinche móvil No encuentro una cosa Joder Gente un segundo Mientras eso Pongo a cargar partida Y busco una cosa rápida También antes de Jugar unas horas Y no ver el móvil Porque si se dan cuenta Rarísima vez lo veo Cuando estoy en streaming Fua Rarísima vez lo veo En plan Una vez comienzo ¿Dónde carajos Está esto? Ahí está Perfecto Hey Encontró partida Buenísimo Perfecto gente A ver Una cosa A ver Kick está bonito En plan No voy a decir mentiras Gente Kick está bonito De eso no hay No hay pinche duda En plan Las cosas como son Gente Las cosas como son Me siento re frío Vamos 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 Que raro Estoy viendo unas cuestiones Gente Que me están siendo muy raras Pero fue Creo que no es por lo que creo Creo que no es por lo que creo No creo que sea por lo que creo No creo que sea por lo que creo viejo Bueno Ya veremos ¿Listo? A ver Enix Gánala Voy al trase Voy al trase Voy al trase Apenas Calentando O sea ¿Por qué En la caída Está tan brusco Los FPS Ese es viejo Cuando nunca tengo así de Cuando nunca me va así de Bajos ¿Por qué mierda? Tengo Tengo mis suposiciones No voy a mencionar Las gente Lo que yo creo Que El por qué Pero Sospecho El por qué Sospecho El por qué Y ya está rápido Claro Se aparece calentamiento Viejo Recuerda Es que va muy raro Viejo ¿Por qué va tan raro? No mames Ah Literal Salí por aquí No hay arma O sea En plan Salí sin arma O sea El wey más inteligente El wey más inteligente Se me hace re extraño Ver gente Las cosas Y en plan No ver la lucecita Porque como es extreme Digamos No secundario Pero como doble Y así se quedó configurado O sea No fue configurado ahorita De una El streaming Sino que ya está Sino que ya está Gente configurada Como secundario Por así decirlo Y se me hace tan extraño No ver como los números De abajo Del stream Principal Por así decirlo ¿Es un wey real? A tu casa El wey El manco queda real El manco queda vivo Como yo Estoy casi seguro Que sí Gente Se me hace tan raro En plan No ver como que está La lucecita Del stream principal En verde O así O en un color Se me hace Extrañísimo Viejo Se me hace re extraño Que locura Viejo Aguanta 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 Uf Pistola mítica Me la pillo Sí La preferimos Que el chupusil Una pregunta Edu ¿Qué tal miras Kig bro? ¿Cómo se mira ahí? Coméntame ¿Qué tal se mira? 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 Siempre siento que estoy jugando competitivo Siempre siento que estoy jugando competitivo En plan Como que muy Todo muy Con mucho cuidado Ah viejo Es cierto Para probar lo que les decía De rendimiento Que hice una prueba La cierto Jugué una partida Y quedé segundo Casi la gano No la gané Por una pendeja Que cometí al final Que no lo hice bien Pero Por lo demás Jugué re bien Me maté muchísimo Me maté como a No es joda Como a 14 No es joda Me fue re bien Aguanta Aguanta Una escopeta automática Si pero no Si con esta Yo quiero hacer pruebitas Bueno mira Voy a dejar Voy a dejar de concentrarme en eso Gente Voy a ver algo rápido Si está bien configurado Yo lo configure en plan No Es que si es por mandar El stream secundario Hay unos Unas pequeñas cositas Gente Listo Unas pequeñas cositas Que no son perfectas Dice a ver Un chiste Para calmar las aguas Bro bro Edu viejo Una pregunta viejo Si me escuchas Vijo Que tal miras el stream En kick Listo porfa O sea en plan de calidad Calidad y audio Porfa Coméntame Que tal se mira Que le dijo Una iguana A otra No se bro No se Verca Y se lanza El de brotes Bomba O plantas A peces A tus jugadores Con el pico O disparos Ok Viejo Ahora si Consejo Literal Esa mierda Lo hace rato Lo hice ya No veo Una pija Que pedo Usamos esta Listo A ver Que tal Ah verga Se dispara Ahí va Bueno Para tu casa Ríete por favor Somos iguanitas Ríete por favor Ja Ja Dice Edu Se ve bien A buena calidad Bueno Con eso estoy contento Gente Ya que en Youtube No se pudo jalar bien hoy Pero créanme Los demás días Gente Los demás Se podrán normal Si no comiso a piche Tan fucking tarde Pero hoy me pasaron Mil cosas Mil cosas Pero no No terminó mal el día Terminó bien Pero Que bien se siente No voy a mentirles Gente Que bien se siente Tener como un respaldo Viejo Si en un lugar Va mal Tener otro Para de un hacerlo De un a conectarse Y se lo hace Se siente re bien Casi me muero Espera 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 Pendejo No wey Hoy estoy medio suicida Gente En plan XD Puedes trepar cabrón Ahí está Lo tengo Todo por un pinche cofre Que Me dio un poco basura Vamos por acá Dice Mario Ahora soy Mariano Ah cierto De real Mariano Hola bro Misimales Streaming viejo Aquí en Kik bro Bienvenido Bienvenido Dice Mario ¿Eres tú? Si Este nombre es mucho más fino True Cierto bro Si 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 Totalmente Uy si no vienen amigos En plan A ver No es competitivo En plan Así que voy un poco más Tranquilo Más como más suelto No Nos agastaron Por cierto Que es para competitivo Pillo cualquier cosa No me interesa mucho No Aquí hay Yo quería una llave Viejo Aquí está el arma Legendario Que me gusta Ahora sí Quisiera una llave Aquí abrieron ¿Por qué me pidieron el cofre? What the fuck Uy me sale una llave Nada mames Como pidiendo La viejo Vamos Claro que sí Véngase para acá Ven Ven Es un bot Seguro Sí ¿Seguro Enix? Sí bro Sí 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 Era bot Venía con una llave Güey ¿Era bot O era un noob Güey O sea en plan Era una persona nueva En plan Malo Malo nuevo Ajá Dice Mario Efectivamente Mi buen moderador Ajá Lo leí con voz De pinche Persona de alta sociedad Dice Edu No 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 Aquí no tengo Ese poder Mira Edu viejo Ya que tú fuiste Yo me equivoco En el primer día estuviste Sí sí estuviste Estuviste Ya que estuviste en eso bro Mira Poder a moderación Te puedo dar Creo que mod viejo Porque te lo mereces viejo Más allá de lo tienes en YouTube A ver Vamos a ver Editar mod No no Editar mod no De aquí no puedo Echa de emergente Usuarios vetados Usuarios silenciados Identidad Blablabla Te parece bien bro Vamos a marcar de tiempo Te parece bien Mario Te parece bien compa Que Te de después el mod Listo O sea en plan Porque ahorita Como que no El menú lo tengo Medio arreglado A mi forma Y si lo muevo Tremendo balazo Se llevó Creo que Posiblemente era vivo Pero cuando Miró e intentó dar curva Ya tenía el balazo En la frente Te parece bien Edu Si te lo doy Al Al Cuando acabe streaming Es que ahorita Como estoy muy Como te dije Está muy No estoy muy preparado Para tener Principalmente el kick Porque Me pasó ahorita recién Te parece Si apenas acabe streaming Te lo doy Te parece bien bro Eso es un ofertón bro Es un ofertón Es un ofertón Vamos a movernos Gente Seré sincero Y No sé por qué Pero me siento Bastante cómodo Aquí wey Me siento Me siento cómodo Gente aquí Me siento demasiado Cómodo Seré sincero No sé por qué Carajos Me siento tan cómodo Aquí wey Aquí en kick Wey Haciendo streaming Creo que es la interfaz O los colores Sinceramente No sé viejo Por qué Me siento tan cómodo Aquí en plan Pero está guapo Está bastante guapo Wey Me asusta Lo mucho Que me gustó En plan A la mierda Ni con el wallhack Bros lo escuché Auriculares Compa Lo escuché al men Vámonos Ah Estoy pensando En algo Pero Es demasiado Pronto Para pensar En cosas Es demasiado Pronto Si wey No voy a acelerarme Gente No voy a decir Nada Listo No voy a acelerarme Nada No diré nada O sea en plan No quiero acelerarme No voy a comentar Nada Hay un bot Peleando Es un bot Si no Peleando Contra un pan De esas mierdas Re gracioso Dice ¿Y por qué aquí? Y no en Twitch Buena pregunta No mentiras Voy a responder A normal El por qué Porque obviamente Es el por qué Lo pensé bastante ¿Por qué no en Twitch? Primero Pienso que Twitch Ya está bastante Como ¿Cómo decirlo? Ya está bastante ¿Cómo se dice? Establecido Con sus Creadores grandes Creadores medianos Pequeños Ya está como muy A mi parecer ¿No? Como colisionado Por así decirlo Mientras que siento Que Kik Está O sea tiene Ese mismo servidores Bueno Tiene mil cosas similares A Twitch Y cada vez Se aparecerá más Probablemente Y después Si intenta diferenciar Sí Pero Siendo sinceros Gente Como te dije Principalmente Porque siento que Twitch Ya está muy establecido Y Kik Está como Apenas Como Jalando ¿Sabes? Ha comprado Unos creadores grandes Como que está intentando Jalar Hay unos No sé qué tan cierto Sea Que dicen que Con tener Por lo menos Un viewer O sea Ya Me refiero que Ya O sea Es que no me acuerdo bien O sea Porque no leí tanto O sea Solo miré como texto De algunos creadores De contenido Que decían que Kik Va a pagar A los creadores Aunque Como mínimo Los mire Una sola persona Creo que son 15 o 16 dólares La hora A ver También No vengo En plan Solo por dinero Obviamente no Pero Eso me llamó la atención Como digo No sé O sea Debe haber unos mínimos Supongo O sea Mínimo tener los 75 seguidores En Kik Para poder Que le habiliten En el El partner El partner Creo que es gente No estoy muy seguro Como se le llama Afiliado Partner No estoy muy seguro Pero ya saben A que me refiero Listo Y también Pero sobre todo La razón principal Como digo Así pagar o no Los Los 16 dólares La hora Que ni siquiera O sea Imaginen Tanto me interesa eso O sea A mucha gente Es lo que más nos mueve En plan Lo que más nos mueve Es el dinerito Y no digo Que no es necesario El dinero es necesario Sin pinche duda Pero a mucha gente Es lo único Que les mueve Entonces Yo en mi caso Esa parte Ni la investigué Tanto O sea Ni siquiera sé Cómo va bien Si tienes que tener Un mínimo Solo miré Que era un Un viewer Para que puedas Acceder a eso Cada hora Esa plata Bla 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 Pero No sé Si tienes que hacer Tal cosa Obviamente Mínimo Debes tener Los 75 seguidores Seguramente Pero no miré Si era con contrato No miré Si tenía que No sé Algo al mes Unas horas Como mínimo No miré nada Así de interesado Estuve Lo que sí Lo principal Para mí Y por qué es Kick Kick y YouTube Y no Kick Twitch O perdón Twitch y YouTube Es porque Como les dije La idea principal Lo principal Principal Escucho una escopeta Hijo de perra Lo principal Principal Gente Es que Joder Parece una persona Blanco Maldita sea ¿Está arriba mío? Lo principal Principal Gente Es que Me cago en todo Por qué Cállame quieto Me lo merecía Me lo fucking merecía Me lo merecía El balazo Por pendejo Por pendejo Me lo merecía Gente Merecía el balazo Merecísimo Ahora sí Puedo hablar Tranquilo Sin estar pensando Que me mate Gente La razón principal No es tanto Esa del dinero Que no está mal Todo lo necesitamos La razón principal Es que siento yo Que Twitch Ya está muy establecido Demasiado Demasiado establecido Mientras que Kick No Está como Como naciendo Un poco ¿Sabes? Subiendo un poco Y lo mire Lo mire como Un buen momento Para entrar aquí Y no A Twitch Esa es la razón Principal Sorry por irme Tanto por las ramas Sé que Parecía un pendejo Pero comenzaba en pelea Y No quería que me mataran Quería matarlo Pero me llevé En el snipe paso Demasiado bueno Gente Ahora sí Va a ser hora De prender La clasificatoria Gente Es No he jugado En una partida Como pueden ver No tengo rango El primer rango Es Malditamente clave ¿Listo? ¿Cómo? Espera Reinicio de las clasificatorias De la temporada cero Si sabemos Reiniciar Las clasificatorias De los jugadores Para Probar ajustes Hechos Durante la temporada cero Juega una partida Y revela Tu nueva clasificación Ok No está mal Viejo Vamos a hacer Cambio de rangos O algo No gente Sigue siendo Bronce Plata Oro Platino Diamante Élite Az Y un real Lo mismo Así que ponemos El modo clasificatoria Y le damos play Ahora sí los leo Dice Es más fácil decir Aquí es mejor Dice Mario Aunque a mí también Me gusta la paleta De De Twitch Supongo Es que una parte Del pinche chat No me sale ¿Por qué gente? Porque Pues como digo Tengo un poco ajustado Diferente un poco O sea No tuve tiempo De ajustarlo Como yo quisiera ¿Listo? Por eso gente Por eso Dice Brutal Y lo que son 15 horas Aquí en Colombia Sí Dice Lo principal Es que te guste A ti Se vienen cositas Sí Es que Está agradable Seré sincero Y está agradable Mira Voy a decir algo Que es muy pronto ¿Listo? No No es que lo vaya a hacer Es simplemente Un deseo Gente Me gustaría Me gustaría Este fue Como mi deseo Un poco a futuro Por así decirlo Y es Hacer streaming En una plataforma Sí Por ejemplo Una plataforma Aparte de YouTube Que no No quiero que me malinterpreten Me encanta YouTube Eso 100% Me gusta mucho YouTube Pero es que Fue probar cosas Como Kik viejo O sea Y seguramente Twitch también Es muy agradable Así en plan Para hacer stream Y demás Obviamente O sea No lo dudo No lo dudo Para nada Y me encantaría Gente Me encantaría Hacer así las cosas Si tuviera un editor ¿Sabes? Por eso digo A futuro Que lo pienso Es que YouTube Sea para subir Mis videos Principalmente Los shorts Y Y Resubir Mis streamings Resubir Mis streamings No sé si lo harían El mismo canal O lo harían Otro Probablemente Lo harían el mismo No sé Me gusta la idea Y Una plataforma Solo para Streamear Pero que YouTube Es que YouTube Tengo mucho cariño Que pedo pasó ahí Ah porque Pongo eso YouTube Tengo mucho cariño Para mí Para mí es mi main Y Es que Vijo YouTube Se pusiera Rápido Para sacar Un pinche Un streaming Verga Un streaming Como en plan Que se mira Agradable Con emojis Y mil mierdas Sería perfecto Solo haría YouTube Pero es que Con problemas Como este Ahorita que surgió Gente Eso de la conexión ¿Qué mierdas Pasó con eso De la conexión Con YouTube A esa hora ¿Por qué me va mal? ¿Y por qué Me va bien Aquí en Kik? No lo sé Gente O sea Muy extraño Muy extraño Ok Gente Es competitiva Uf Tengo prim para Ver perfecto Ay El compa no cayó Conmigo Fuck Me cago En todo Dice clasificatoria Te odio Imbécil Va a tocar El pará Con el compañero Wey Hijo de perra ¿Dónde vamos a caer? Ni fucking idea Gente Se queda sola Y me va a morir Bueno No me la quise jugar ¿Sabes? Hice bien Hice mal No lo sé Ahora lo veremos Y ya viejo Lo que encuentres Claro Estás Estás sin rango ¿Sabes? Sí Cae una ruina O sea Soy también un genio Wey En plan Muy muy inteligente De mi parte Gente Muy inteligente De mi parte Por acá abajo No hay nada Oye Para llaves Es que ¿Por qué vengo A aquí Gente? Soy tonto Wey Resumiendo Porque soy Pendejito No me jodas No wey Para quien se puede Marco eso No Mierda Mierdísima Wey Desde ya Dispararon Creo Aguanta Aguanta Uff Ok Tengo gen Tengo escudo Su fusil No Deja el compa No seas hijos De perra Wey Para no tiene arma ¿Sabes? Eh Más Más Su fusil Wey Quiero un rifle Men Quiero un rifle Deja la escopeta Y márcasela Y me he hecho Y me he hecho Esto rápido Se me hace raro Aquí no hayan Looteado Se me hace Muy raro Que aquí No se No hayan Venido Lo tenemos Perfecto Al 200% Gente Pinche Susto Viejo Que fucking Susto Me dio el cabrón Y más como Que hay 10.000 skins En plan Joder Puede ser cualquier cosa No es como que sean unas En específico Y la de los bots Son súper diferentes Nope Eh Ay Iba a decir esto Un arma exótica Sería increíble Ana Profanascopeta Fuck Eh Más Es que La velocidad De movimiento De cadencia de tiro A medida que Inflige daño De enemigos Esta me gusta Un chingo Gente Lo marco Compa Dice Mario Además de que Kick recién está empezando Lo bueno es que Hay problemas Providas de popularidad Ya que no haber Muchos streamers Puede que sea más fácil Bro Eso es lo que yo pensé Eso mismo pensé Joder Haz una pistola Buenísimo No me quejo No me quejo Gente Me gusta bastante La pistolita Sí Sí o sea Yo pensé lo mismo Es que Por eso dije Que pensaba Que Twitch Estaba como Muy establecido Ya Entonces por eso No me metí Uff Perfecto Viejo No decía Tú ya bro Pero me la pillé ¿Cómo pasa quieto? En plan Creo que está Haciendo algo más Sí o sea Por ese lado Güey Es Es lo que Es la La razón De más peso Por la que elegí Kick Y no Twitch Porque obviamente O sea Soy consciente De que Soy muy consciente De que En cuestión de Por ejemplo Plataforma Y lo bonito Y con lo que bien manejado Está Yo sé que Twitch Está mejor que Kick Obviamente Lleva más tiempo Y digamos Es la principal En streaming Eso lo tengo claro O sea No soy tonto Eso lo tengo muy claro Víjate un riflecito Que me gusta Eso lo tengo muy claro Gente Pero Es más por eso Ajá Que Twitch Ya está con mucho Calador ya puesto Muy establecido No digo que no se pueda crecer ahí Pero siento que sería más difícil Preferí Mejor meterme aquí Que está como Ajá Como jalando Como más oportunidad Quizás de visualización Dice Mario WTF Tan bien optimizado Está el directo Eh No sé O sea Yo lo leí súper rápido En plan También es que tengo En el En OBS Configuré Algo que hice como Ah no Fue predefinida creo Una configuración Que es como Para respuesta rápida Es decir O sea La respuesta es instantánea O sea El plan El chat es Muy rápido Qué mal Jugué ahí güey Rápido Enix Uf Casi no lo mato Viejo Estoy hecho un manco ¿No? Jesus Gente Pero o sea Si yo de verdad Pudiera güey Traerme no sé Gran parte de mi Comunidad de YouTube O sea en plan La de La que también Se chupa los streamings No sé Oh buenísima No solo gente O sea no solo las personas Que me suelen ver En vivo Yo también Yo sé Porque me lo han dicho Que mucha gente Se mira los streamings Una vez que ya los hice Se los miran O sea en plan Off stream Se los miran Entonces Me gustaría que toda la gente Poder No El arma Puta madre Déjamela Por favor Soy bueno No hijo de puta Me la quitaste En serio Pero voy dos kills Cabrón Ah ok Quédatela Si vas a Jugar mejor con eso Quédatela bro Listo Quédatela O sea Aunque mira Si yo hubiera sido Yo hubiera estado En el En los zapatos Del wey Y un compas Hubiera bajado a dos Y quizás salvado Mi trasero Eh Yo lo hubiera dejado El arma Porque el man va mejor Que yo Incluso yo lo he hecho Varias veces En varios juegos He hecho que ese Alguien va mejor Que yo Yo tengo mi mejor arma O algo así O me encuentro la mejor arma Y yo se la dejo Si 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 No lo digo aquí Por pensar aquí No es que Debería dármela Porque yo si lo he hecho Y de verdad No lo hago Wey No de verdad Si lo hago Uf Una legendaria Pero estica Esa puede jugar Mejor gente Esa es mejorcita Ahí dejó esta Pues me la pillo Wey Lo que si Necesito es munición Gente Estoy mal de munición Pero si bro Es que O sea Es que en cuestión De respuesta rápida O sea Obviamente Kik va a estar bien Bro Son los mismos servidores Que usa Twitch Son los mismos de Kik Bro Por eso el año No iba a haber Mucha diferencia Creo Dice Edu Ya te sabes El chiste de la iguana Oye ¿Por dónde puto se entré Wey? Me perdí Estoy aquí Por aquí Estoy un poco Imbécil Una pregunta A ustedes ¿Dónde les parece Más agradable? O sea ¿Les agrada Kik? ¿Les gusta Kik? ¿Cómo lo sienten Ustedes? ¿Cómo lo sienten? Me da ganas De ser la pinche Pestaña grandota Porque Es que creo que No va a fallar El pinche Conexión Con respecto a Aves Viejo Siento que no va a fallar Al hacerla grande gente Les digo Es porque así podría haber Sin problemas De aves Que se me corten Un poquito los mensajes No que se me corten La llegada Es que Digamos que me falta Una esquinita De la derecha Del chat Me falta un 8% Del chat Ah Estoy bien pendejo Wey Se puede hacer algo Wey Espera Tenía modificada Las pestañas Antes Como que Se acaba el chat Y lo sacaba Y lo ponía donde yo quería Y ahorita no hice eso En plan Estoy bien pendejo En un segundo Lo hago Gente En un segundo Rápido Soy competitivo Joder Espera Poder pasarlo Para acá A ver A ver A ver Si pude 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 Bueno Como quería Pero se pudo Se pudo O sea Otra cosita Gente No sé A quien le hablo Wey Hago esto Rápido Loco Ay Me lo hice Mucho Joder No miro Las gafas Oscuras Verga Ahí está Perfecto Saco el chat De abajo Aquí tengo El reno ¿Por qué tan largo? Ay Ok Lo hacemos ahí Joder Podio configurar Ventanas en streaming Ahí está Lo hago así Perfecto Como arrastro esto Y lo hago ahí Perfecto Jala Jala Ahí está No No ¿Por qué pausa desplazamiento? No Wey Ahí está Gente Una disculpa Estaba confiando en la pestaña Porque se me ocurrió una idea Y ahora ya Puedo ver el 100% del texto Listo O sea del chat El 100% Hostia Pero Dios mío ¿Qué pedo pasó aquí? Ah Porque abrió unas cosas Dame esto Oye Oye pues voy bien En plan No se va mal Gente Por favor Algo Algo bueno Pillo esto Para basar más oro Contrato iniciado Te fijaron como objetivo Gracias Dice ¿Quién se llama Iguana? Hasta el momento Enix no puedo poner pantalla completa Aunque eso no me molesta No puedes Mario Pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedes poner pantalla completa? Qué raro No hay un modo O sea ¿Por qué? ¿Por el chat bro? ¿Te refieres? O explícame por qué ¿Pantalla completa? Borracho Hay unos bajones Viejo de FPS Es por Yo entiendo por qué Güey Bueno No, sí creo Sí creo que Me dio Creo entender por qué Gente Creo entender por qué Y es por Supongo ¿No? Que creo que es por Qué raro ¿Cómo que la AP no la añadió? ¿La pantalla completa? No, sí bro Sí está Yo la he probado ¿Pantalla completa? Sí Ah, otra vez El app ¿Qué de? ¿Lo estás viendo en móvil bro? O sea En plan Claro viejo Yo pensé que empecé No, no, no O sea Claro Soy bien pendejo Solo pienso No sé por qué Pienso que todo el mundo Me mira en PC Güey Ay Que me muero Dios mío Sé que no O sea Lo pensé solo ahorita Gente No antes O sea No soy tonto En plan Lo pensé en este momento Por alguna razón estúpida Pero ¿Por qué se mejora El rendimiento? What the fuck bro Y si minimizo Esta mierda ¿Se mejora todo? ¿O qué verga? ¿Qué? Pero What the fuck Si me cae Me muero What the fuck Hell ¿Pero por qué? Gente Minimicé la pestaña Y el juego me va Ultra bien ¿Cuál es la razón? No sé Mala gestión De parte de kick Supongo What the hell Bro O sea Por favor De menos segundos O sea ¿Qué pedo? Acabo de darme cuenta Qué raro Qué raro Qué raro Gente No me hagas Esto Lo que me hace que caer Güey Literal Minimicé una pestaña Y me fue todo Re bien Supongo que está mal optimizado O alguna cosa Móvil Claro Mario Es que sí pensé Claro viejo Dije No voy a hacer mobile Me pregunto Cómo se mirará en mobile ¿No? Después voy a mirar eso Viejo Quiero Testear Cómo se miraría El kick en mobile Tengo que saberlo También Para eso pues Ese güey No se lo espero Alguien está cayendo Parecía un enemigo Perdón Mi compa ¿Qué pedo? Ah está todo tranquilo Ya viejo Sí, sí, sí Le chupaba un huevo Hijo de perra Qué más jugué Gente lo sé Lo sé Se cae el pendejo Ah no No se cayó Se tiró el heal Qué loco Qué loco Bueno una kill más Para mí Perfecto Yo contento gente Y aunque como dije Yo lo jugué re mal Joder perra Rápido Enix ¿De dónde fue la bala? Ni da Por dios Enix Qué manco eres Joder Mierda Ok Mira me puedo ¿Me puedo largar De aquí o no? Sí puedo Pues me voy Vámonos gente O sea Ahí estaba Muy loco En plan No quiero En plan Me voy Y mi compa Es el mejor del mundo En plan Qué bien Miren gente Cómo fue a defenderme Todo un crack Todo un buen compañero Y trae el perro Con un pinche dinosaurio solo El desgraciado Joder la verga Dice Edu Pero yo también estoy en móvil Y sí puedo Dice Edu A mí no me aparece Qué raro ¿no? No sé Pero ahí sí Ni idea Gente les cuento que Lo del rendimiento Quizás No sé La aplicación de aquí Como Como que baja Mucho el rendimiento Pero de una manera Muy extraña Viejo En plan No sé por qué Pero Muy raro No baja el rendimiento Pero de una manera Como muy Muy rara En plan Muy extraña Demasiado extraña Pero bueno Lo cerré Todo va re bien Cosas de la vida Gente Cosas de la vida Que supongo Que es mala optimización Quizás Supongo No sé Si le estoy sincero No sé por qué Pasa lo de Con eso Con una pestaña Que se vuelve tan El rendimiento Baja tan horrible No sé Tengo que también Hacer las pruebas Con respecto a eso Otro día Dice Le das un toque A la pantalla Salen opciones Hasta la derecha Esa opción Ya viejo Ay qué buena comunicación Qué buena comunicación Unos ayudando A otros Rego Hay que irnos B-Row También es cierto Olvidé Tengo que recordar Gente Poner las alertas De kick También Poner alertas Poner No sé Tipo Si hay nuevos Suscriptores Y cosas así Nuevos seguidores Y demás Poner Lo que me permita Streamlabs O no sé si Kick Permita otro O sea Kick Usa otro servicio Para notificaciones Y demás Lo craqueé Viejo Uy si Estoy acá arriba Muerto No estaba solo Viejo O sea Disparé mal gente Pero es que Me bajó un poco La sensibilidad Por así decirlo What the hell Que eso no Lo mami Robó otro Que hijo de puta Cuánta gente Hay por aquí Dios mío Wey Oye Que tosa Mi hijo De perra Móvete rápido Ay no Que estupidez Que estupidez Manterme quieto Tan estúpido Pero es que Ya me iba a curar También Si corría Me moría También Seamos sinceros Si corría Me moría También Eran dos contra uno En plan Y me cayeron De una Pero de moverme En plan Que tonto Ya me quieto En plan Pero afuera No voy a matarlos No lo sabes Voy a ser medio malos ¿Qué haces compa? Agáchate tonto Saca el rifle No Claro No Pero es que La zona está atrás Viejo ¿Qué hace este loco Psicopata De ver? Pero si la hace Es un cabrón Re XD Y grandísimo Y potente Y no me jodas Voy a saltar bro Tú tienes esa mierda Uy bro No tienes que Escucha bro No me jodas Pobre hombre Bro señal de vida Tienes que No wey No importa Quedamos cuartos Algunas kills Se hicieron Morí de una forma Muy capaz De campers Están arriba Porque si De puta No se movieron Para mi Que eran campers Pero no estaba Dura la partida No estaba Dura No estaba Dura Jugué Muy regular Y aun así Pues me fue bien Plata 2 Plata 2 Bueno Plata 2 95% Casi Plata 3 No está mal Gente No está mal Dice Enix ¿Te lo haces? ¿A qué te refieres con eso? O sea En plan Si la iba a ganar Si no hubiera matado De esa forma así Capaz me la ganaba Y no es joda En plan No juega tan bien Y me fue bien Dice Mariano Sale medio directo Fortnite Y medio directo Subnautica Uff Subnautica Quiero viejo Si quiero subnautica Pero Es que comencé La mitad En YouTube Y jugar ahorita Porque no quiero Resubir el stream Y no tengo tiempo Eh Pero si Podríamos jugar Más juegos Viejo Podríamos jugar Fortnite Y otros juegos Sin problemas Viejo Podemos Porque Me siento como Más cómodo De cambiar de juego Aquí en En Fortnite En En Kik Creo que es porque No hay que poner Miniatura Simplemente Estás aquí Y ya en plan Pones el título Y ya Eso 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 debería implementarlo YouTube Güey Pero a la vez digo Ya que el streaming Se queda público En YouTube Para que la gente vea Claro Una miniatura Influye bastante Esa es la realidad Gente Ah Ah Pero no sé Es Hay cosas que me gustan De uno y de otro Güey Seré sincero Pero gente Lo que comprobé Es que No sé por qué En plan Tanto rendimiento Jode con Con la parte De Kik No sé por qué Jode tanto rendimiento O sea Porque Es que no No entiendo Por qué En plan Está muy loco Viejo Está re loco Deme un segundo Por fa Deme un segundo Pero es esa pestaña La que chupa un puto Un montón de requisitos ¿No? Pero es esa pestaña La que chupa un puto Ahí estoy Yo XD Yo creo que Sí es esta Güey O sea Después voy a pensar Gente en En el por qué Chupa tanto ¿Listo? Y en cómo Puedo evitarlo Así con otro Navegador O Ya veremos Viejo Ya veremos Ya veremos Ahora minimizamos Esto Me quedo con el chat Y Y seguimos Pinche Pestapa Sí güey La pinche pestaña Men O sea No No sé por qué Chupa tanto O sea Ya si la minimizo Ya jala muy bien Todo Pero viejo Si la abro Deme un segundo Que es una prueba rapidísima Voy a abrirla ¿Listo? Pum La abro Hasta la maldita Va lenta Cuando la abro También güey Es lo raro Espérame Ahora abro esto Para verlos Que chupa Y es que Según El sistema Pues no chupa Casi nada Según el sistema Casi no chupa Nada Pero es mentiras Ahí me muestra una cosa Pero Pero es falso Es falso Si chupa bastante Porque cuando lo minimizo Todo va re bien Güey ¿Por qué? Ajá ¿Por qué pitos? Cosa rara Gente Cosa rara Entonces a ver Lo mejor es Ya que lo sabemos Minimizo esta pestaña Y me quedo con el chat Y listo Listo gente Vamos A jugar Otra partidita La primera Nos fue muy bien Viejo O sea en plan O sea no nos fue muy bien Pero Oye Ya estamos en plata 2 Bueno casi plata 3 Sabes Cerca de oro Me molesta Ya que era platino 1 Si wey Un poco me molesta No voy a mentir No mames No me hagas esto Fortnite No me hagas esto Viejo No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Hay cosas de The Witcher 3 No solo Geralt Que ya está muy God Wey Está Ciri Me gusta mucho El personaje de Ciri Tanto el de Geralt Como el de Ciri Como el de Jennifer Me encantan A la perra Wey Gente Yo les dije Que yo no iba a comprar skins Los dije Y lo sigo manteniendo Pero si algo Wey Si algo Me hizo Me dio decir Por un segundo En mi cabeza Uff 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 Si por un segundo Pensé en Oye No se llama la idea Pero no No lo haré Pero si algo Lo hizo gente Eso en plan Que me impactara Wey Por así decir Lo que diga Un segundo De duda Es lo de The Witcher Wey Es lo de The Witcher 3 Wey No solo con Geralt Sino que también Está Ciri y Jennifer Gente Si están Tranquilos No me lo voy a comprar Pero es Como les dije Es una de las pocas cosas Que me hizo pensar Olo verga Ajá Ay Dios Dice Desenfunda el pico Si De a él De la mochila De la mochila ¿Qué? Ambos equipados Las manos De sí Brillarán Ay no mames Al tener ambos Equipados Las manos De sí Brillarían Brillarán Con un aura verde Ay la del juego Ven Cuando empuña El pico De sí Ay Oye Qué hijos de puta Qué bien lo hacen ¿No? Sí 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 Güey En plan Qué cabrones Güey Sí 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 Uf Jennifer Y este Si no me equivoco Es el Ay sí Sí Casi estoy seguro Que este es el El atuendo De Del juego De The Witcher 3 A la verga Ya la tipa Está en negro En plan Es muy táctico Pero es que yo Me encanta El personaje De Ciri Bro Me parece Esto gente Esto si es un Personaje femenino Fuerte No No puesto A putazo A lo estúpido Sin formar historia Sino a lo A lo imbécil Por meterlo Porque las mujeres Son fuertes No viejo No Personaje A lo estúpido No Este si es un Personaje femenino Bien hecho Y bien fuerte Y cuando dije Salsa las cejas Qué puto loco Güey Es una coincidencia Obviamente Pero güey Este si es un Personaje femenino Verga güey Bien fucking Verga güey Carajo Esto si es un Como debería ser Güey No por meter Sino desarrollándolo Y realmente fuerte Güey Pinche forno Hijo de tu Putísima madre Y no está CD por separado ¿Es en serio? Hijos de O sea O sea Sí O sea Jennifer Sí Jennifer Sí ¿Cómo con eso De la fucking Gente Hijos de la ¿Cómo con...? Gente capaz Esto ya salió antes Probablemente Si haya salido antes Y por las compras Se dieron cuenta Que la parte De Siri Pues la gente Quizás lo compraba Más Quizás No lo sé Quizás Y por eso Pues pusieron No lo pusieron A Jennifer Sola Sí Pero a A Siri No güey A dos mil Puta Si los tuviera Gente aquí En Fortnite O sea En plan Ganados Con jugando Lo comprar Ahora mismo Me valdría Pito güey Que está en blanco No me importa Pero no güey ¿Podría comprar La comprata real? Sí podría Pero no güey Dije que no lo haría Y no lo voy a hacer Creo que esto Es lo más De lo más heavy Que pudieron poner Para que yo compre algo Ajá O sea Si ya pasó esto Y no lo hago Con nada más Me va a pasar Gente ¿Qué comentan gente? A ver Solo puedo leerlas Pero es que me emocioné mucho Creo que notaron mi emoción Dice Se acabó Voy a quitar el autocorrector ¿Qué pasó? Dice Edu Y aquí si hay ventana emergente Y te puedo ver Mientras hago otras cosas Pues Edu Qué bien viejo Pues me Me alegra Que puedas Tener esas funciones Dice Mario ¿Vara sacar la billetera? Como lo dije No Eso no va a pasar Dice Edu Ya métele Enix No No voy a meterle Te urge Marida Enix ¿Cómo? Ah Marida Ok Te entiendo No bro No es por eso Men Es que yo he jugado De Witcher 3 Y el juego Es una joya O sea Me encanta el juego Y por eso Lo de Siri Ahí está con el original Está bateando Es el de Hubiera preferido Que hubieran dos Como en plan dos skins Como para No skins Sino como Que se puede Algunos se pueden modificar De blanco y negro ¿Sabes? Si tuviera No sé Alguna armadura Negra Como la de Bruja La de La de Brujo Algo así En plan Más oscuro Puta Verga Ahí sí Claro Que sea táctica Táctica Negrita y todo Y a la vez Me encante O sea La persona El personaje Verga Ahí sí que Ahí sí que Capaz Me la Me la compraba Casi Casi Me la harían Es que yo Entiendo gente Ahora sí entiendo A la gente Que compra skins Porque es que Fortnite Tratos Que hace con Empresas Con juegos Y demás Sí sabe El potencial De los personajes Y que si los Adapta bien A su pinche juego La gente Va a Comprarlos Que muy Muy poca gente Va a resistirse A comprarlos Muy poca gente Va a poder Y tienen la razón Es que saben El poder De los personajes Y de hacerlos bien Tanto así Que a mí Me hizo pensarlo Por un segundo Qué locura Maldita sea Dios Qué pena No tener más Call of Duty Iba a decir Call of Duty Points No Qué pena No tener más Más pinches Pavos del Fortnite ¿Sabes gente? Qué pena No tener más Aquí en plan No tener más Esa mierda Aquí en No haber podido Jugar más No haber podido Comprar el pase De batalla Antes Qué pena Porque ese Si me lo compraba Sin duda De unísima Pero Creo que Si soy paciente Volverá a aparecer La skin De City Volverá a aparecer Y me la voy a comprar ¿Listo? Seguro Volverá a aparecer En algún momento Seguro Y ahí me la compraré Con paciencia gente La tendremos Seguramente Muy probablemente Maldito hijo de la verga Puedes dejar de muerte Oye estoy medio manco De puntería hoy ¿No? O sea en plan Hablando en serio No estoy muy Muy pro en puntería ¿Verdad? Te urge Marida Que digas Marida Me da mucha gracia Dice Mario Mariano Te diré Rian No Te diré Mario De Butcher No sé que sea eso bro Yo soy más de la Bruja 61 No vas a marcar Ese compadre ¿No vas a marcar O qué verga? ¿Le marco Ahora si va Conmigo? Gente O sea en plan Bro se lo recomiendo Si no he jugado De Butcher 3 Está para varias plataformas Se lo recomiendo Juego De los más recomendados Por el Enix En plan Tiene el sello De pinche Calidad Sello Enix Es el primer Sello De Enix Que doy Por así decirlo Sello Enix Juegazo La historia Las voces Las secundarias Contratos De brujo Dios míos Que hay tantas cosas Sé que una vez Dije gente Que cambiar Al final Del lugar Es de desgraciados Si lo dije Lo sigues manteniendo Si lo sigo manteniendo ¿Por qué lo hiciste entonces? Porque pues no había Nueva gente Y estaba cerca Al lugar Así que Le disparaban Al compa Puedo llegarle Rapidísimo A defenderlo Por eso lo hice Está igualmente Desagradable Y desgraciado Si Puede insultarme El compañero Puede hacerlo Y no le diré nada Bueno Con toda confianza Puede el compa Y no le diría Absolutamente nada Me voy a bajar ¿Listo? Su fusil Me lo pillo Uy Perfecto Venga para acá Ponemos esto aquí Escopeta aquí Acá Y listo gente Armamos rapidito Y mira Pistola y escopeta Las que me gustan Son las que me gustan Tendrás cuidado Con las cositas Por ahí bro No queremos Morir a lo estúpido ¿Qué pasa? ¿Se fue ¿Se fue mi compañero? Aunque sí Sería que sí Pero ¿Debería marcar enemigos O no? Uf Era medio malo En plan Seamos sinceros Y compa Muy bien Gracias Estoy pillando cositas Sí compa Es un compañero Buenísimo O sea Buenísimo Compañero Lo derribé Y eliminado Gente Es que se nota Que no están En platino Uno Wey No se nota El platino Gente Ajá Porque estoy en platino Obviamente Claro Que se desciende Un poco Que se desciende Un poco Se nota Se nota Se notan los rangos Se nota Que tan buena es la gente Se nota Se renota No va a decir mucho Porque te ha faltado Mucha partida Mucha partida Lo que sí quiero Es ir a otro rifle Es que este no está mal Pero me refiero Quiero el de punto rojo Dice Mario No te tengo miedo Dani ¿Qué pasa? Hola Daniel bro Ya se la saben Gente Ceblar y cartera Ya se la saben Joven Ceblar y cartera Por favor ¿Qué dice? Dice no tengo miedo Dani Dice Hay que darle Un levantón Por andar de rata Creo que en México La gente de México Va La gente de México Va a saber seguro esto Segurísimo Hay un video De De que unos men Están robando ¿Verdad? Es una combi Una camionetita Algo así ¿No? Y Y como que Siento que uno Medio como que Lo dudan Como que no se sale bien Y como que la gente Como que los miren Como predadores Y como Uy si fallas Aquí te cogemos Todos cabrón Y claro Como que el men Como que dudó Algo se equivocó Medio se tropezó Y la gente Se le fue encima Y le metieron Una mega putiza Pero paliza Gitana O sea en plan Paliza Puche De mala Paliza Mara Salvatrucha En plan Putiza En plan una putiza Bien jodida Creo que es una combi ¿Verdad? Una vergisa Le metieron A una rada Pero Heavy Y también A la gente La entiendo un poco No voy a negar Que te quiten Tus cositas A mi nunca me han robado Por suerte En plan así Que diga Entrégame tu cosa O que me apunten O que con un cuchillo Me amenacen No sé O que entre varios Me digan Mira pasa todo Aquí te hacemos verga Nunca me he pasado un robo Nunca nunca en mi vida Pero En algunos videos Que yo he visto gente De algunas personas Cuando están robándoles Wey Hasta yo siento La impotencia Así como Hijo de su puta madre Wey Hijo de su perra madre Está robando Hijo de puta Y a gente Que va en plan Así en camioncitos En plan en buses Gente que va en plan Pues gente literal Que va Como muy O sea que se nota Que no son gente Con mucho dinero Wey O sea en plan Gente que vive Al mes O a la semana ¿Sabes? Y a esa gente Que le roben Es hijos de puta O sea Cuando veo eso Siento también Yo la impotencia Aunque me está rondo a mi Siento la impotencia Wey Digo hijos de su puta madre Pinche cerdos Wey Y me enoja un chingo O sea Entonces por eso digo Wey Entiendo a veces Que haya gente Cuando pueden Verguearse A esos hijos de perra Saquen toda su frustración Y saquen todo Todo lo que tienen Por dentro Y vergueárselo Así durísimo En parte lo entiendo Wey Lo entiendo ¿Es correcto o no? O sea Si A ver O sea Si ¿Cómo decirlo? Yo creo que Si a una persona Se le comprueba Al 100% Que es culpable De un delito Como ese En ese caso Sí Porque El wey Los acaba de robar O sea En ese caso Los acaba de robar Wey En ese caso Porque es 100% culpable Porque lo estaba robando En ese caso Sí wey Para mi que se lo verían Merecido por gonorrea O sea Merecido por Por desgraciado Wey La paliza Merecida Wey Me cago en todo Leí Cuando quiero Por dejarle bajarme Pero perdón Cuando no quiero bajarme Por dejarle doy a la Botón mal Y me bajo Ahora quise bajarme Le di de todo Y no No pude bajarme Donde quería Wey Incluso gané impulso Que era lo que Todo quise gente Pero eso ya me entiendo La frustración de Que el vergas Hijo de puta Que intenta robarte Lo que tanto Te costó esfuerzo Conseguir Y no Cogí una llave Fuck Entiendo las ganas De vergarse a un wey Así De que te quite Lo que te ha costado Tanto Tantos días de trabajo Conseguir Lo entiendo Completamente Y es que también Claro Es gente buena Gente trabajadora Por lo general Es la que le roban Dice Si se video Dice Ya se la saben Joven O si no Se la enseño O si no Se la enseño Celulares y carteras Y si se en ese video Se le cerró una fuerza El camión Y lo empezaron a patear Si, si, si Ese es bro Exactamente Ese es compa Ese es Dice Edu Ay yo vi Un camión Creo que también Hay en otros lados Bueno yo ya me tengo que ir Tengo sueño Hasta mañana La madre Bro venga bro Descansa compa Dice Daniel Que pedo Se me cerró Esa madre El Enid Ya se puso bien bélico Con los rateros Pero tiene razón Se merece una ver Una verguisa Se me cerró Esa madre Bro Que se te cerró Que pitos men Que se te cerró Dice Daniel Si te reiniciaron O te quedaste en platino Si bro Me reiniciaron Si si Me reiniciaron bro Jugué una partida Y me pusieron Plata 2 Al 90% Creo Con esa partida Seguro que paso A plata 3 Si se la juega Muy bien Capaz Incluso más Incluso más Gente Pero Escopeta Me tenta Pero esta no está mal No está mal Pero Ajá Pero bro Voy bastante bien Voy bastante bien Dice Edu ¿No era una enfermedad Traducional? Si Pero en Colombia También es Es un insulto En Colombia Brau No En Colombia También se puede usar Como insulto Referirse a una persona Y yo esto Después tengo que ver Lo de Kik Gente Ver lo de las pestañas ¿No? ¿Será que le están asignando Mucho rendimiento? A las pestañas Ya veremos Ya veremos También es cierto Que puedo ejecutar El Podría ejecutar Las pestañas Con Con los gráficos Integrados No sé si influya Mucho Con mi webcam Habría que verlo Habría que verlo Se copa como un loco Contra la gente Cabrón Espérame Te ayudo Estúpido Podría ser Gente Podría probar Hacer eso Que les dije En plan poner Vete pa' acá Puto Se los bajó Jodeme A los dos Se bajó A los dos Gente Gente El men Se bajó A los dos Creo No es joda Creo En plan Se los bajó Solo Pues ¿Qué les paga Para el viaje A Colombia Sería más fácil Yo En plan Pagar Un viaje A México No creen Sería más barato Sería más barato ¿Dinerito? Vete Dinerito Que estoy Munición ¿Por qué El compa Fue por abajo Ni idea Dice Daniel Cuando termine La partida No lo dejes Ir Esa es la idea Bro Sí 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 Sería agregarlo Si jugando La otra partida Ya veremos Compa Ya lo veremos Para ir contigo Isedu Es re caro Pagarle solo A cinco personas Sería carísimo Para que no esté solito What the fuck Bro No me siento Solo Viejo No me siento Nada Solo Ahí está Ay wey Pero las pestañas Claro Drag está chupando No No está chupando Creo que de la tarjeta gráfica Chupan es del procesador Gente creo Que el rendimiento Que baja wey Y ahí sí Pues aunque lo cambie Al otro A la otra Con la otra tarjeta Pues No va a importar Va a ser lo mismo Mierda Pues por ahorita Lo mejor que puedo hacer Es minimizar pestañas Y así el rendimiento Va muy bien Dice No te preocupes Pagamos con cuerpo ¿Verdad? Cuando le Le caigas a México Aquí te damos posada Acá es en donde quedarte Bro Sí acá también Se la pasada Se la pasada Posada también Con pa Y gracias viejo Por eso Lo tendré Demasiado en cuenta Créeme Brutalmente en cuenta Es para el dinosaurio ¿Va con alguien? O va civil Wey ¿Marcó alguien? Compa ¿Quiere perseguir? Venga Lo apoyo Lo apoyo Lo apoyo Lo apoyo Nos detectaron Creo Creo ¿No? Si era eso Si era eso ¿Verdad gente? ¿Verdad? ¿Verdad? Hijo de perra Me chumpé Y listo A seguir la pelea Viejo Rápido Rápido Llego 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 A ver De ayudarlo Por lo menos No estuvo mal El compa Va muy acelerado El compa No Va súper acelerado Tipo en plan Por sus huevotes Viejo Y yo a veces Puedo darles de lejitos Claro pues Como se van para otro lado Pues no puedo Darles el balazo ¿No llevan algo De pinche escudo Wey? Pues no Pero hay que echar el pez Wey Ir al 100% Es lo mejor Tener adentro Lo que uno puede Echarse después Es mejor adentro De una wey Así uno ahorra tiempo Vamos Que buen pinche De deslizamiento Y salto Dice Vivo a una hora y media De la ciudad de México Así que si quieres Pasear por esos rumbos Pues ahí está Bro wey Tremendo Daniel Viejo Si 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 Muy buena posición Deja abajo Unos 6 kilos Y si ya me animo A pagar con cuerpo No wey ¿Por qué son tan turbios Men? ¿Por qué son tan turbios? No wey Que no No pido que me hagan Con cuerpo Men Pinche vida Que pedo wey Hashtag No homo Hashtag Hetero Salud tiro Vamos Lo derribamos Viejo Puta Misaño Pero fue poco El otro se debió correr Wey Se debió largar A la verga ¿Qué me seleccionó? No Se lo lleva el compa Lo marcamos Casi a la vez Lo marcamos casi a la vez El compa rápido También Se las pilla rápido Eso Eso me gusta mucho Wey En plan Un compañero god Wey Un compañero bueno Eso Rápido Veloz En plan Va a pelearlas Queda compañero Está un tiro Uf La zona Viejo Uy Joder Reves Va a durar Un chingo No Yo gente Yo no llego Si no me echo esto Y me pillo esa mierda Corre 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 Gente Estaba para llegar Wey Para llegar bien Estaba esa mierda Estaba bajando Mucho Mucho Muchísimo Dice Me refiero a Panguleto Corre Corre Espera Espera Lo están dando Lo maté Gente O no Estoy muy seguro Uy Lo derribé Me bajé A otro Buenísima Bueno Está un poco raro Las tres Ah Pero claro No murió Wey Es Jason Momoa Dice Yo me refiero A pagar mi boleto Para viajar a Colombia No voy a pagarte A ti con cuerpo Bro Ah ok Si pero es que Suena un poco raro Se lo entendió Re mal Dice Dos cienes Que tienes Con los homos Me dan Pinche No Ya no sé Nada Por qué Si digo algo Que bien pegamos Con el compa El compa no pega Nada mal Tampoco Compa Le di Yo no le di Vamos Derribado Uno Vamos Me lo bajé Wey Bastante bien Bastante bien Bastante bien Bastante bien Listo 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 Solucionado Viejo Y que bien Que tengo Varias balas Buenísimo Compa Quiere Cortar La salida Pero Puede ser Peligroso Viejo ¿Será que se movieron? No creo No No Wey Porque está En el edificio Vamos Vamos Gente Limpiamos Invitación Vamos Vamos Si quiere Viejo Solicitad Enviada Aceptada Vamos Vamos Viejo Claro que si Y subimos Obviamente Subimos Tres Tres Eliminaciones Como Escuadrón Para arriba Capaz Oro Quizás Oro Se salió El man No capaz Está viendo Estadísticas Bien gente Ya hizo Momoa Excepto God Bien viejo Me siento Bien viejo Se siente Se siente Chido Chido Estoy mirando Cositas Gente Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Si perfecto Va bastante Bien Si perfecto Va bastante Quiero minimizar Esto Gente Tengo otra Cuestión También Que podría Hacer Quizás No Pero No pierdo Nada Intentarlo Hay otro Codec Hay otro Codec Con el cual También puedo Intentar Regresar A la sala En 27 segundos Gente Hay otro Codec Es que yo tengo Aplicado uno Y es el que funciona Y funciona muy bien Pero Debería probar El otro ¿Sabes? Quien dice Que también No funciona Muy bien Este funciona bien O sea Ya lo tenemos Viejo Tomo fotos Y todo Si el otro Me falla En algo Pues Con este Con lo que tendré Fotografías Póngolo Igualito Todo Y ya No es el problema Pruebo otro No No pierdo nada Con poner otro No pierdo nada Viejo Así que Vamos a poner otro Ah que me sacó De sala ¿No? Puedo invitar al men Este güey era Invitar al grupo A ver si Si se une God Error de emparejamiento Que raro No pudimos conectarse A la partida Puedo volver a intentarlo Pero no pienso Que raro ¿No? El compa es oro Pero bueno Estoy comenzando Error de emparejamiento ¿Será que el compa también aparece Error de emparejamiento? Espérate Demo en el mando Demo en el mando Rápido Quítate pendejada Ascender Ahí ya jaló Perfecto Perfecto Gente Le di el mando Y ya Gente Estamos a nada De ser oro uno Es que Yo como digo O sea Como pensaba Plata no iba a costarme una mierda Oro ya medio cuesta un poquito Platino cuesta un poquito Pero es más cuestión de A ver dónde meter Se va a hablar Dice Hola Follow por follow Eh Suena bien dafro Pero Nunca he crecido así bro Y sinceramente güey Aunque bueno Follow por follow No hace daño tampoco En plan O sea En plan Creo que No me da daño a mí No consumir el contenido Porque no te conozco Pero Bueno Voy a ayudarnos a llegar más rápido A A la monetización ¿No? Digo yo Pero Daffro ya veré Al final del streaming Si Tal es para ayudarnos Eh Pues sí ¿No? Sí Sí Eso pensé viejo Para Para ayudar Eh Sí Sí Supongo que sí bro Al final del streaming Lo hago ¿Listo? Al final del streaming Lo hago Creo que no es O sea Ustedes que piensan Bros Ya creo que no hay problema Para monetizar Ya de ahí en adelante Full orgánico Eso es cierto Daffro Sí viejo O sea a ver Tu estrategia para Crecer Digamos para Tener la monetización Rápido Es una buena estrategia Viejo Eso es innegable O sea Eso es buena Es buena Y así como te fue Conmigo Fui Puedes elegir a otros Y ir creciendo Súper rápido Men También No es cierto O sea Hay que aprovechar Ahorita que es fácil Supongo Viejo Supongo O sea Nah ¿Por qué Reparejamiento? Qué mierda Güey Espera Voy a ver Si puedo Irme Para atrás Voy a Abandonar Grupo Y pedirle A él Unirme ¿Ya? ¿Listo? Unirse Al grupo Porfa Que jale Joder Él juega bien Y ya estábamos Jugando Fortnite ¿Qué problema Tienes? Ya estábamos En dúos Con él O sea No me digas Que no podemos Conectar Porque sí Podemos Conectar Ya conectamos Incluso Viejo ¿Cuál va a ser El problema Ahorita Viejo? No me jodas Pincho Fortnite No Fuck Ah Joder ¿Por qué Mierda Güey? Emparejamiento Aparece Error De emparejamiento Qué raro Qué raro Gente Se desconectó Bueno No Qué triste Gente Un buen Jugador Viejo Qué triste Güey Ah Qué pinche Triste Qué triste Joder O sea Que compa Hasta sale De la partida Y volverá a entrar Démosle un momento Capaz Y sueso O capaz Fue a la mierda Y listo Güey Démosle un momento Listo Quiero ver algo Paquete Paquete Motores Intrépidos Ingenier Mecánicas Con Jules Ingeniera De combate Y las 600 Moneda 5 En el paquete ¿Cómo? Como Dan 600 Pero como Como Para hacer pago Con pase de batalla Probablemente Supongo Me llevo a esto Pero aquí Ni pinche idea O sea Era un regalo Porque Hay veces Que entran las que dan cosas ¿No? O sea En plan Yo lo sé Porque otra vez Me dijo Un güey Bro Ya Ya entraste a tal parte Y le diste tal cosa Lo están dando Lo están regalando Y Eso recordé Pero no Creo ¿Por qué me hubieran dicho? Bueno A ver No estoy en YouTube Que donde más la gente suele estar Mira el Mega Que God Menosinó un compa Perfecto Gente Yeah Genial Mega Sabe que estás escuchando Vete ¿Cómo le aviso? ¿Cómo le aviso? ¿Cómo paró? Hola viejo ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Hola ¿Me escuchas? Sí 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 Te escucho Sí De pronto Estaba en stream De pronto ¿Listo? Vale Escucharon cantar Sorry Sorry Pero tranquila Estaba mucha gente Estaba Lo van a mirar No sé Unas 15 personas Unas 20 No Amigo No más Tranqui Tranqui Por suerte No estoy en YouTube Porque en YouTube Me miraría más gente Y como el stream se queda Hubieran podido verlo Mucha más gente Pero YouTube me falló Y estoy en Kik Entonces Esta es poca gente Es poca gente Me cagué Sí Tranqui En YouTube no sé por eso Este stream no se va a guardar Se va a eliminar probablemente Dice A la verga Es gringo el güey Sacamos clip al TikTok Hijos de su puta madre Es joda Es joda Tranqui Tranqui Ellos es joda Lo dicen Son bien Ah ok Ok Yo te lo paso No me dejas cancelar Tranqui Tranqui Ahí te di el mando Dice Edu Ah sí claro Por suerte estoy en Kikwey Y pues como YouTube falló ¿En dónde estás? En Kik En En Kik ¿Sabes qué has escuchado? En una plataforma No Nunca la he escuchado Ah sí sí Es Kik Creo que en mi YouTube Ya en la descripción Puse como Vaya Kik Es Twitch Básicamente es como Twitch Solo que está como Surgiendo competencia Para Twitch Más barato No 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 En plan Lo hace muy bien En plan Usa los mismos servidores Que son los de Amazon Son los mismos Los usa los mismos Y No Dijeron Sacamos clip No 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 Pero es joda Ellos es joda O sea Lo dicen en joda O sea Edu Es Es el dicen joda Que lo conozco No suben TikTok Ni míos Que me llevan viendo Un chingo tiempo A subir otra persona Pero No Sí 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 Pasan Sí Pero en plan O sea Es como Sí Digamos Twitch Pero Es casi igual que Twitch Casi igual que Twitch Como está surgiendo No hay problema Acaba a esta Solo algo de X Perfecto Tan 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 Minimizamos esto Come esa partida Listo ya estoy Listo ya estoy Sí 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 Qué hueva De evitar los clips ¿Ya estás viendo viejo? ¿Tan rápido? Sí Hola Verga Güey No Si yo soy un velocista Bro Ah o sea Vos también Tienes cuenta en Kik No Si Lo me puse Desde el teléfono Me pide el link Que deja En el En la descripción Me metió Sí Me dejó en 3D Sí Güey Es muy cierto Lo que te voy a hacer Es escribir Claro Porque tienes cuenta ¿Verdad? No sale Sí Porque no tengo cuenta Ni siquiera He conocido Kik Ah Sí Es como Muchos están hablando De esto Güey Por ejemplo Uno de los streamers Más grandes De habla inglesa XQC No sé si lo conozcas No Bueno El chiste es que XQC Era los más grandes En Twitch Y Kik Lo compró Por 100 millones De dólares Por 2 años ¿Dónde caemos? Punto azul ¿Te parece bien? O si quieres Marca otra cosa Si quieres Dale Sin problema Ok Tú eres el de Chile ¿Verdad? Sí Venga Sí Sí Me acuerdo Me acuerdo Obviamente Yo no Yo no digo Así como Groserías Chilenas Porque yo Yo soy Yo soy educado Aunque no lo sepa Yo soy educado Para la mierda De adolescente Lo de KiondaPoweeon Si es de Chile ¿No? Los adolescentes dicen Sí, sí Sí es de Chile KiondaPoweeon Kulau XQC ¿Y verdad? No A ti no te sale A ti no te sale No, es que es como más Como que no se entiende Una pija ¿Sabes? Creo que si no se entiende Si se entiende No es chileno Cuando dice esas Tres palabras No, es que Es que El idioma chileno Es más complicado De entender Que el inglés Aunque no lo creas Es más difícil Entender eso Claro, no, sí Créeme que lo Créeme que sí Lo entiende el porqué, bro Totalmente Lo entiendo A veces Cuando he visto Algunos chilenos hablar Me ha sido a mí Difícil entenderlos Y yo hablo español Pero yo Yo hablo educado Porque yo A mí me quedaron así Así que Yo hablo educadamente Hablo como Persona normal No como así O sea Es verdad que En Chile Si hablan así De OndaPow Es común decir eso ¿Sí o no? No Es como una manera De saludar Pero muy básica Ah ¿Pero se usa mucho o no? No Lo que más se usa es Hola, weón Hola, weón Ah, sí, sí, sí El weón Tiene razón Toda la razón Yo me acuerdo Que a quien Me sorprendió Que era chileno Era Germán Garmendia Porque el man Hablaba muy neutro Y un No sé En un video Algo así Fue que dijo Ah, pues soy de Chile ¿Quieres que hable chileno? Y habla así como Que onda, weón Así como en plan Súper Acentísimo Aquí se le dice Aquí se le dice Flaite ¿Flaite? Es como una manera De decirle Sí, flaite Así como decirle Habla puras groserías Mientras habla Pero el weón Es nuestra seria ¿No? Sí Pero más de una Yo no Yo no lo digo Porque está mi abuelita Y no le gusta Que sea El diablo Ah, claro El weón Pero yo pensé Que el weón Era como el wey De México No, no No es lo mismo Que el wey De México Te está confundiendo Pero o sea Entre amigos Se dicen también weón ¿No? En plan Sin ofenderse En plan ¿Se anda weón? Sí, sí Me podéis decir Que anda weón Sí Ah, claro Sí, porque entre amigos Lo he dicho mucho Lo he visto Que se dice mucho Entre amigos Sí, pasa Está chido, está chido ¿Qué te parece El argentino? ¿Cómo hablan? Me gusta más El idioma argentino Sinceramente Es como Que me gusta más Ese idioma Que Chile Sí, a mí el acento También está Está mucho más guapo En plan Está, está Está gold Literal mezclo de todo Viejo Yo creo que en el stream Lo comenté Que me gusta Como palabras De varios países Me dicen Chileno fino Ah, es de chileno fino Se pasaron de lanza Ah, sí Dijeron A chileno fino Dijo Edu Sí, sí, sí No lo había leído Se pasaron de lanza Y sin edición Hay vistas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ves esa cosa? Ah, eso es nuevo Viejo ¿Quién es el devolta? Yo recién lo miré Pero no sé qué apito O sea Ah, esa armota O esa cosita Esta cosita Son las armas Son las Son las de choque Sí, sí, sí A la verde No, eso no es nada Mira No, mira una pija Ah, un salto Re guapo Parece que la sabes manejar Bastante bien, ¿no? No, sí Yo estuve en el capítulo No, papá En esa época Yo era buenardo Con esas cosas Igual eran súper molestas Porque te dejaba escapar Sí Yo sí lo miré en clips Yo lo sé Porque lo miraba en clips A veces Como lo de Oye, ¿sabías una cosa? Ajá Cuenta ¿Sabes qué? Cuidado, cuidado Me bajo, me bajo Me bajo Uy, bajé los dos Ok, ok, ok Ya, ya estoy bien Ay, ¿verdad que no hay construcción aquí? No Pero Le di a uno Está bien Se están yendo Y tuve una punta de mierda Pero los herí Déjame correr Le choqué Le voy a ir por encima Dale, dale Por dos Los emojis están bien bacanas En comparación con YouTube Los emojis de De Kikson o de Twitch Están bien vergas Sí Sí, se pasaron ¿Dónde están? ¿Se fan? Allá creo Los mire Ajá Los veo, los veo Están reventando una piñata Vamos, corre, corre, corre Ahí está Estoy yo, güey Hay que robarle la piñata Y pegarles una piña Creo que, creo que, creo que Alguien, alguien se Yo soy de Colombia, bro Ah, güey Una piña Que no es eso, quizá Aquí están, aquí están Los veo, los veo Me estás cargando Ah Sí, me estuvo No, me voy a matar No Está súper tocado Voy, voy, voy No, me va a rematar Pero no importa Ya está, aquí, tranquilo Te rato Se fue el hijo de perra Cuidado Está por ahí cerca Pero no me sube el hijo de puta ¿Me vas a esconder? Vamos, vamos, vamos Baje uno Lo remato, por si algo Para que nos den la kill Vení, vení, vení Acá, acá, acá A ver si alcanzas a revivir Vejo más, cuidado Otro dúo que está viniendo Alguien mal, alguien mal le dio Tiene sangre, si tienes, ¿no? Para cúbrete Sí, 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 tengo Perfecto, dale Por dos, por dos Sangre y excuso Llevaré también No, bro ¿Tú pensas que era argentino? No, yo pensaba que era Mexicano Ah, no, 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 no Yo soy colombiano Yo soy colombiano Ve que por tu acento Suena como Muy mexicano ¿Sí? Bueno, mi acento no es ni mexicano Es muy neutro mi acento Pero mezclo palabras Españolas, argentinas Y mexicanas Debe estar por acá, ¿no? Creo que huyó Porque otro dúo lo atacó Y... Pero todo uno vino Así que... No me fijé Sí, güey Detrás lo atacaron Mira, me llevo Voy a aprovechar y voy a... Me quedé quieto Estaba pidiendo que hay unos orvos Tranqui, viejo Ya me morí Espera Vos tranquilo Vos debes jugar Como puedas Verás, cuidado Es otro, ¿listo? Son otro dúo Van a ir por ti probablemente A menos que sean medio malitos Y me bajaron de arriba Nomás por... Por cobardía En plan No, no bajaron Puedo cobrar No bajaron, compa Si no bajaron Pues iba con mi tarjeta Creo que tranquilo Escucho Escuché Vasos ¿Y eso qué es, güey? Ah, si vas a... Si vas a exelpico Tu skin cambia Más o menos Ah, ok, Skari ¿Pero si ves él? No sé Sí, porque dije Está guapa, ¿no? Está guapa Guapa, se puede Está guapa, está guapa Gracias Están aquí, están aquí Los escuché Sí, güey, tiene razón Sí, los vi, los vi Están un poco a la izquierda Ahí están Ahí otro a la izquierda Puedo curarme Sí, quedarme aquí en tormento Hasta que se vayan Sí, no está tan duro Lo bueno Con un bote de 65 Ahí se aguanta Escuché uno Aquí escuché uno Pero el dúo estaba... Ah, debe ser otro Porque dúos ahí van enfrente Los dos Es un tercero, güey Oportuniza aquí No sé, mejor salir por puerta Por no hacer ruido En vez de por romper ahí ¿La pared está verida? ¿O es que vos de un golpe rompes eso? Cuidado, es un dúo Cuidado, es un dúo Su dúo estaba atrás ¿Mirás? Uno ahí y el otro atrás Ahí lo veo No le dispares, por favor Y si no te pilla el dúo y... Y maldío madre Ajá Te tienen contra zona No lo veo, no lo veo Tranqui, creo que ya se fue un poco Creo Sorry, ahí estaba enfrente Sí, ya lo vi Ok, entra esta zona por lo menos Buenísima Ok, gente Dice Edu Ovenix con las gafas Te pareces a Hot Spanish No mames, bro Por favor, qué insulto, men Eso sí que es una insulta, bro ¿Cómo te debes decir de eso, pobrecito? Ya se conté Pero buena, viejo Pero es verdad que no se puede construir No, no ¿Qué se puede construir, viejo? Sí, no llegaría aquí A ver si llego Buenísima Te voy marcando un punto de pronto De... ¿Por qué no me... Ah, que ya, espate Me funciona ya Eh... Punto Siempre revivo Está un poco lejos Pero puedes de pronto ir a este Tranqui, el Mega lo tiene manejado Ok, ok Dice... Digo, digo, controlado Uy Dice... Pero, pues, puede regalarle dinero, bro Pero, pues, veis que ese contenido no me gusta En plan... ¿Qué? ¿Cómo me caigo? No A ver ¿Me vivo? No No regalar plata Sino en plan Es otra cosa, bro En plan como su... No sé Es medio No quiero decir nada Pero no... No me parece buen contenido No por leches de dar plata, bro No, o sea Mr. Beast lo hace Pero el güey lo hace De una manera correcta O sea No me voy a dar más, güey Él lo hace Él lo hace Porque quiere O sea, es que es muy diferente El tipo como lo hace el... Como realiza el contenido Es más el cómo Uy Eh... La cuestión Bueno, pero no te preocupes Sin problema, compa Sin problema Estás en Sony ¿Tienes una para vivir ahí? No, no me jodas Re bueno No, porque hay 500 personas Acá y para allá Sí En el punto azul Como te dije Puede ser un poco mejor Que si quieres Un poco No mucho Porque literalmente también Justo está Isla Botín Con la que me jodió Sí, es que también aquí pues Es que esta selva es mucho Suele haber mucho Mucha pelea Pero lo otro sería Cruzar granja grandiosa Que... Mmm... Pues puede ser más Prefiero hacerlo Prefiero hacerlo En un lugar más seguro Alcanzo Sí Si quieres te marcaba granja Ahí te marqué granja No, dale Marcamela Dale, me sirve Ahí te marqué granja Me puedo ir Punto azul Ajá Menos mal no me el teletransportó Porque está debajo No, verga Vale, vale, vale Sí, te va a reventar No, no, no te preocupes Uff, tranqui No te preocupes Viste lo que más pudiste Y estuvo Bot Me olvidé que no se podía Ajá Y además Literal Y además tenían Bot Espérame Para Lobby Para Es que siento que cargar Desde Lobby es más rápido Partida 11-2 Clasificación revelada Ah, no miré eso Me salí antes de mirarla Pero Hot Spanish Regala dinero Pero bueno, perdón Los emojis también Vergas Tú sí streamas En Twitch Mirabas, ¿no? Sí Claro, tú sí Eras más común Mirarlos Yo en Twitch Muy pocas veces Estuve en plan Cosas muy Específicas Miraba Cuando estaba Tipo un evento Grande O cosas así Oye, ¿vas a hacer Eventos así Como regalar skins Para los subs? No Eso también te da Mucho contenido O sea, sí Pero hay gente Que crece sin eso Y son enormes Y nunca han hecho Esa mierda Es que no sé No me gusta En plan Es como Siento que Ganar seguidores De esa forma Si es lo Así se los gana No son gente Que se queda Son gente que Está por la skin Y se va Y se va La verga O sea, una vez Tenga su skin A la mierda O sea, siento Que no son Seguidores como Que se van a quedar En plan Que sí van a Formar comunidad O están porque Te gusta el contenido ¿Sabes? Entonces yo prefiero Sí, alguna vez No has preferido Hacer un grupo De Whatsapp Así Te conoces Más o menos Es como Una forma de conocer Me lo he pedido ¿Quieres conocerme? Sígueme en Whatsapp ¿Quieres conocerme más? Sígueme en Instagram ¿Quieres conocerme mucho más? Sígueme en Facebook Sí, o sea Es que hace un tiempo Que estaba como Más activo que estuve Porque después Tuve una cirugía Y tuve que frenar Y bueno Te castiga mucho Sí, una ocular Normal O sea Un PRK Un trans PRK O sea, normal O sea, nada grave Simplemente es de Corregir la de miopía Estigmatismo O sea, nada grave Entonces Frené por mucho tiempo Y YouTube penaliza Mucho eso Entonces Pero antes de eso A unos meses Estaba bastante Y estaba con Discord Tengo Discord Incluso ahí Y la gente Estaba muy activa Hubo un tiempo Que estaba tanto en YouTube Activa en Discord Todo así Y ya no me daba el tiempo Para responder todo Entonces Me estaban pidiendo también Whatsapp Y dije No güey Si les pongo Whatsapp No va a tener vida En plan Voy a estar todo el tiempo Respondiendo cosas Estresado Y no voy a poder crear Contenido guapo Y por eso No he creado un Whatsapp Pero para eso está Discord Soy usar muy conectado Lo tengo en el PC Y en el móvil Para que Casi cualquier mensaje Que manden Yo sí lo veo Que lo responda o no Es otro cuento Pero que lo veo Ultra probable Y es como una función En vez de Whatsapp Discord Está más guapo también Ok Bueno la verdad es que sí Sí es que Discord Es como más gamer En plan No quiere jugar con gente Pues entramos unos tres A jugar En el mismo canal Se regula audios Se envía imágenes O videos Lo siento más amigable Con los usuarios En plan de Que no sea solo uno a uno ¿Sabes? Como Whatsapp Uno a uno O un grupito Que es como más Como que Si uno va a jugar En Whatsapp Es como Sí juega A través de Whatsapp ¿Sabes? Cuando hay una partida Ajá Es como que Dejar el móvil a un lado Y jugar Es como Mientras que Discord Está en Consolas Está en PC Siempre conectarse Y se juega Es mucho más cómodo ¿Qué es esto? Esplácele a través de mundos Para escapar del frío blanco En huida de Siri Amigo No No Como que no carga ¿Qué es esto? ¿Qué verga no? Oye bro ¿Y cuándo me vas a probar Para esquivar? Ah Sí Ahora toca Probera calentar Balitas Y Y le damos un día Sí Que juegue ahorita Unos Una semanita Y le damos ¿Te parece? Dale Listo Hacemos un evento De PvP Sin construcción Claro Porque con construcción Yo construcción No juego construyendo Sí sin construcción Sin problema Vijo Puse un evento Ahí que entra más gente También Hace un tiempo Hace unos 4 meses Cuando empezó a jugar Fortnite Mucha gente quiso entrar En plan Jugamos como unos 10 Y Querían PvPs Yo recién entraba Pero tenía buena puntería Por el rifle de punto rojo Y Hice PvP Como con 6, 7 Uno casi me gana Uno estuvo cerca Bastante buen puntero Pero no pudieron Pero no pudieron Pero no pudieron Buen puntero Sí, sí Buena puntería ¿Cuál es la mejor Max Davos ¿Escopeta o O rifles? Yo creo que Hasta la fecha Escopeta Creo que también hay gente De Fortnite que he notado Creo que en el streaming Lo comenté De que la gente aquí Yo notaba más Que era Mejor en general Con escopetas Exacto Si quieres Tu marca un punto Para caer Yo te sigo Yo Yo no Estoy cargando Bro Jajaja Tala acá Ok, ok, ok Ah, la jugada es grande Uh, qué rango eres ¿De qué? De aquí De este modo Sin construcción Bronce 2 Porque Como se reinicia La temporada Nunca me he animado A jugar No construcción Siempre he jugado Con construcción Ah, claro, claro También, también Aquí también me reiniciaron Era Platino 1 Y me estoy ahorita En Platino Bueno, picho En Plata 2 Tengo escopeta ¿Dónde caíste? En el castillo Ya valí Ya valí Aún me sigues Qué pesado Me van a hacer mierda Si estás para acá abajo Yo te voy a sentar conmigo No, no sé si llegué Estoy corriendo Y darás a aguantar Como más puedas Ya estoy llegando Uy, qué bien Armas Por lo menos Ya estoy Ya estoy Tanto en que estoy bien No me alcanzaron a seguir ¿Tienes arma? Sí Tengo Están arriba Un minis Excelente Toma Toma Vale Gracias Listo A ver, espérame Bueno, después de hacer misiones Que me voy a utilizar Pero no Al ser competitivo No quiero molestarme Con esa mierda La pelea acabó, ¿no? No creo Le di a uno Están acá a dos Le bajé a ochenta Dale Le quité a uno Ahí lo vi Ahí lo vi Le alcancé a ver Están yendo Tenía una tira Pero no se fue que le disparé Y fui por otra mierda Aprovechemos Aprovechemos Vamos Bajo un hijo de puta Lo bajé Rematé al puerco Le di, le di Me bajó Uff No Yo fallé un tiro No se puede salvarnos Quizás No Porque ella lo fallaba Como los quinto tiros Que le di Ah, ok Yo sí metí unos Pero fallé uno Que sí Puede haber sido clave ¿Tú te sales? ¿Por qué te sales a la sala? Porque es más rápido, bro Créeme La anterior vez no Fue lento Para los DPC ¿Ah, sí? Para los DPC es más rápido Para los D Consola no Ok, si quieres No salgo Me quedo aquí En plan Yo ya me salgo Ahí está Ahí no me había salido Me salgo Ah, yo soy Plata 3 Pensé que era Plata 2 No, no Soy Plata 3 casi Dice Edu Ah, o sea ¿Nos dejas el visto? No, bro Yo estoy leyendo, men Ok, ya estoy Siempre leyendo Edu XD Y es bien curioso Por ejemplo Yo miré la calidad Que muestra Kik Y son los mismos servers Que Twitch Y a ver eso Y oye Con 8 megas Se mira re bien O sea YouTube A YouTube Envió Perdón Sí, envió 16 O sea 16 mil kilobytes Por segundo Y a ver Y a ver Se mira mejor Allá Pero no tanto Yo pensé que se iba a mirar Muchísimo mejor Y no La diferencia La diferencia no es tan grande Sí Oye ¿Sabes que aquí en Chile Está lloviendo, no? ¿No estoy temblando? Ya lleva como Ya lleva como Dos días seguidos Lluviendo Está seguido O sea Tipo así Sin parar Sí Sin parar Aló Verga Se pasó El día de las Lo mejor Lo bueno es que me pude quedar Con mi cariñosa Envié tres charmanders Estoy bien guapo Es que viejo En serio Twitch está Twitch todavía Kik Kik me va a matar No Kik está muy guapo En plan Con emojis Y así como movimiento Y todo Y con el internet Tiene como los emojis Como en plan Tú Con eso Porque estás en Twitch Que son como emojis Como les Tienen el logo Como de mundito O sea en plan Supongo que se refiere Como que están Para todas las personas Y son De Cultura general Ajá Oye bro Me tengo que ir Dale viejo No te preocupes Yo también te iba a decir Un poco igual Última partida Ya Dale viejo Se me cuida Igualmente Chao Chao Bueno gente No sé si jugamos La última partida Wey Porque Ya son las 12 Viejo Y Ya debería estar dormido Gente Ya debe estar dormido Eh A ver Mi corazón Quiere jugar otra partida Wey Si quiere Pero Es que ya debería O sea Ya Debería estar dormido Y no solo eso Sino que todavía No es cenado O sea si cené Pero Ya fue hace ratote Entonces Gente Es como No sé si gente Vea Seamos inteligentes Si Me voy a dormir Más rápido Amanezco Más fresco Y prenderé Más rápido Gente Prenderé Mucho más rápido Entonces Es un win-win Descanso más Y Prendo más temprano Bueno gente Gracias para acompañarme Ha sido un placer Un verdadero placer Y gente Este creo que es el primer Streaming En Kik Es el primer Streaming En Kik Que sale Como Que es exclusivo De Kik Es el primero Voy a ver Una cosita Si gente Ya corto Estuvo muy guapo Mañana voy a aprender Más temprano Con más horas de tiempo Estuvo Me gustó mucho Wey Hubieron muchas cosas Está bien guapo Y este es mi primer Mi Sí Primer Primer Streaming Exclusivo De Kik ¿Cómo lo sentí? Lo sentí muy bien Sinceramente Lo sentí muy bien Muy agradable Y ya que falló YouTube Tener una opción Como esta Está muy cabrón Wey Estoy muy contento Gente Y me gustó Más de lo que pensaba O sea Me gustó más de lo que pensaba Finche Kik Wey Espera ¿Por qué apareciste? ¿Qué pedo? What the fuck? Espera Espera ¿Cómo? 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 ¿Por qué me aparece 720p 60 FPS Cuando yo otros días He tenido el 1080? ¿Por qué? Y sí gente Le estoy enviando Le estoy enviando Señal De mil O sea 1920x1080 A Kik ¿Y por qué? ¿Por qué me pone 720p Y no 1080? ¿Cómo otros días He tenido? Carajos Bueno gente Será Cuestión para otro día Wey O sea Fuck ¿Será que lo quitaron Recién gente En plan Ya que más gente Está entrando Dije mira Si no eres Partner O algo así No te damos La opción del 1080 Te dejamos 720 ¿Será wey? No me jodas O sea Un problema con O habrá algún problema Con pinche Porque no está haciendo Streaming en En YouTube A la vez O ves Tampoco raro Y no está el 1080 No lo sé gente Está muy raro En el otro streaming Que hice Si tiene el 1080 No sé por qué Ahorita Simplemente no está Ni idea gente Pero bueno Ha sido un placer gente Me ha encantado Gracias por acompañarme Voy a escribir Gigi en el chat Para despedirme Gigi gente Ha sido un placer Estar aquí con ustedes Y nos veríamos En el próximo stream Listo Hice dos horitas Sé que es un corto tiempo Mañana voy a aprender Más temprano Y no sé Unas cinco Por ahí me haré Me está encantando esto En plan Está muy guapo Ahora sí gente Gracias por acompañarme Ha sido un placer Y nos veríamos El día de mañana Terminamos en Tres Dos Uno Hasta la próxima bros